¿Qué es la verdad absoluta? Esta va a ser la séptima y última plática de un ciclo en el cual decidí hablar sobre la verdad absoluta. Posteriormente seguiremos hablando del tema, pero ya no tan concentrados en la verdad absoluta. Si ustedes recuerdan, hemos estado diciendo que la verdad absoluta es la conciencia de ser absoluto. Es la verdad absoluta, inmutable y eterna, es la conciencia de ser absoluto. Eso es lo que yo soy y eso es lo que ustedes son junto conmigo. Entonces a través de estas pláticas es posible guiar a una persona desde el estado despierto, al cual llamamos conciencia de ser, hasta el estado de la conciencia de ser absoluto, que es el despertar pleno y total. Es la apoteosis culminante. Pero las pláticas están destinadas de esa manera, desde el hombre despierto, que es la conciencia de ser, repito, hasta la conciencia de ser absoluto. Es la culminación última y final, es el despertar absoluto. Entonces he utilizado todos los medios que están a mi alcance para poder describir lo que es esta verdad absoluta o esta conciencia de ser absoluto. El día de hoy voy a volver a hacer un esfuerzo para hablar de la verdad absoluta en sí misma, la conciencia de ser absoluto en sí mismo, pero apoyado con algunas palabras sánscritas, que me pueden ayudar entonces a transmitir lo que quiero transmitir. Porque ahora vamos a hablar simple y sencillamente de ese estado. ¿Cuál es ese estado? Vamos a ir hablando y repasando lo que hemos dicho anteriormente y luego nos vamos adentrando en el tema. ¿Está? Es sencillo. Síganme. Es sencillo. Si tú estás despierto, yo puedo afinarte en la conciencia de ser absoluto. Es sencillo. Porque eso es lo que tú eres. ¿Entienden? Mira, hemos dicho, una vez que el ser humano ha aprendido la luz de la conciencia permanentemente, es decir, que ya está despierto, entonces empieza su investigación con esa propia conciencia de cuál es su origen, cuál es su esencia, cuál es su verdadera identidad. Entonces empieza una búsqueda y ya hemos descrito que esa búsqueda se realiza alumbrando hacia afuera, ¿no? Con la luz de la conciencia a través de la contemplación o alumbrando hacia adentro a través de la meditación. La propia conciencia está buscando cuál es la verdad absoluta, qué es lo que yo soy esencialmente hablando. Entonces recuerden que dijimos, una vez que el ser humano ha aprendido esta luz de la conciencia, insisto, no antes, entonces puede dirigirla hacia adentro. Simplemente cierra sus párpados, se sienta en una postura de meditación y guía esa luz de la conciencia hacia adentro de sí mismo, hacia el aspecto estático de mi propio ser. Ahorita voy a explicar esto exactamente qué es. Entonces, la luz de la conciencia alumbra. Ya comentamos, lo primero que se va a encontrar son los contenidos mentales de tu propia mente. Y le dijimos, a estos contenidos mentales le llamamos pantalla oscura. Luego, si sigue la luz de la conciencia buscando hacia adentro, rebasa en un momento de su práctica la persona que está buscando esta verdad absoluta y va más allá de esta pantalla oscura. Diríamos que los contenidos mentales se silencian, quedan una mente en silencio. Y entonces, la luz de la conciencia inevitablemente penetra entonces más allá y inmediatamente entra en contacto con los atributos de mi propio ser. Los exquisitos atributos del ser que yo soy y que tú eres junto conmigo. Nos referimos a ellos como la gracia, como el amor, la armonía, la dicha, el júbilo, el agradecimiento, algo extraordinariamente hermoso. Son atributos de mi propio ser. No es mi ser en sí mismo. Pero bueno, sigue entonces la búsqueda con la luz de la conciencia y un buen día, entonces se rebasa ese punto. La pantalla clara de los atributos de mi propio ser, entonces se silencia también o se nulifica de momento y entonces la conciencia penetra profundamente. ¿Ok? Y entra a un estado absolutamente potencial, es decir, el ser en sí mismo, al margen de toda la existencia. Esta vivencia que se experimenta es yo soy absoluto, yo soy uno, soy único, inmutable, eterno y absoluto. No hay ninguna medida que me pueda contener. Yo soy absoluto. Pero estoy en el estado potencial, no en el estado actual manifiesto. Me he recogido hacia el aspecto estático de mi propio ser. Para tratar de darme a entender cómo pueden ustedes avanzar hacia esta vivencia, entonces voy a utilizar una palabra que se utiliza en Oriente, unas palabras. Le llaman, es un estado de Nirvikalpa Samadhi. A ver, vamos a examinar. Es un estado de Nirvikalpa Samadhi. Entonces, tenemos que examinar las palabras. Entonces, Nirvikalpa, está pegada, es una palabra, pero es compuesta. Nirvikalpa. La palabra Nirv es extinción. Por eso la palabra Nirvana es extinción. Entonces, Nirv es extinción. ¿Ok? Y luego, ¿qué es Kalpa? Kalpa es una palabra que designa un ciclo cósmico de manifestación. No es un acto de manifestación. no es un, no es un, no es el aspecto potencial de mi conciencia, sino es un acto de manifestación, lo que tú entenderías como toda esta existencia. Se ha manifestado la existencia. Se ha manifestado la existencia. ¿Ok? Esta manifestación de la existencia se le llama Kalpa. Es un ciclo cósmico. ¿Entienden? Cuando el ciclo cósmico termina, se recoge, todo esto en términos orientales, se recoge en un estado potencial, se disuelve, y entonces se alcanza un estado que se llama Pralaya. Laya es disolución. Y Pralaya es completa y absoluta disolución. Entonces, en Oriente, se entiende lo que yo soy como la alternancia cíclica de manifestación de la existencia a través de un Kalpa y una reabsorción en el estado de disolución perfecta. Desde el estado dinámico, se recoge al estado estático y luego vuelve a manifestarse otro estado dinámico. ¿Entendieron? Esto lo pueden entender muy bien como el ciclo de tu propia respiración. Imagina entonces que cuando exhalas por tu nariz, sale el aire, se crea un Kalpa, se crea el universo. Pero luego llega un momento en que entonces entra en un estado potencial. No hay un acto de estar exhalando y luego inhalando el aire, sino que ya terminó ese acto de Kalpa ciclo cósmico y se recoge en un estado de Pralaya para luego volver a respirar. ¿Entienden? Y luego se exhala y se inhala. Esta alternancia entre Kalpas y Pralayas es como se entiende lo que yo soy en Oriente. en Occidente se entiende diferente. En Occidente se entiende como un acto creador único. Viene una creación y finalmente después de la creación viene un acto final en el cual llamamos fin del tiempo. Esto no es lo mismo a lo que concibe Oriente sobre lo que yo soy. El Kalpa sería entonces mi parte dinámica. ¿Entienden? Y el Pralaya sería mi parte estática, inmutable, está en potencia, todavía no es un acto que está en manifestación. ¿Entienden? Estos dos ciclos. Entonces la palabra dice Nirvi Kalpa Samadhi. Entonces, ahí va. Nirvi, extinción. Kalpa, ciclo cósmico. Samadhi, la conciencia que un ser, que el ser experimenta donde se ha extinguido todo residuo de existencia. Samadhi es la conciencia que se tiene cuando hay una extinción, un Nirvi Kalpa del ciclo cósmico. Se ha recogido la conciencia en sí misma. Se ha metido profundamente en sí mismo hasta el aspecto estático de mi propio ser. Bien. Ese es un estado que le llaman Pralaya, es decir, gran disolución. Pero, si quieres tú saber lo que eres, no necesitas esperar a que este ciclo cósmico termine y te recojas en Pralaya. Yo te digo cómo puedes conocerlo. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Una vez entonces que la luz de la conciencia ha ido hacia adentro, se mete hacia este estado potencial, estático, inmutable y eterno. No se puede cambiar. Y en esa conciencia yo soy uno y único y absoluto. No hay medida. No hay nada contra lo cual yo pueda medirlo. Es absoluto en sí mismo. Por eso es una vivencia inefable. No se puede hablar. Inconmensurable. No se puede medir. ¿Ok? Ahora bien, ya que se llegue a ese punto, vamos a ir hacia afuera. Si logras tú entrar hasta ahí, hasta donde yo soy y luego abres tus ojos pero permaneces, ustedes entenderían, conectado, ¿no? Enchufado. Así entenderían ustedes. Me quedo, abro mis ojos y quedo enchufado con esa conciencia. Entonces, al salir, ¿entienden? Se experimenta que al ver mi parte dinámica es a sí mismo una única, inmutable, absoluta en sí misma. No importa todos los cambios que estén transcurriendo, que la gente llama vida y muerte y otros cambios como día y noche, etc. Toda mi aspecto dinámico es mi propia conciencia absoluta, inmutable, eterna. Eso es lo que yo soy. Esa es la vivencia cumbre, máxima. En Oriente le llaman ver al absoluto con los ojos abiertos. ¿Ve? Ya abrí los ojos y veo al absoluto en todos lados. No me gusta esa palabra. Ver no me gusta y les voy a decir por qué. Ver implica un testigo que atestigua. El que ve y lo visto. El que ve y lo visto. Tú ves un árbol, tú eres el que ves, el árbol. Hay una dualidad. El que ve y lo visto. Por lo tanto, las palabras ver al Brahman con los ojos abiertos a mí no me gusta porque no lo ves. Eres el Brahman. Lo eres. Completamente lo eres. Entonces, diríamos que has llegado a la culminación absoluta porque ahora la luz de la conciencia ha ido hacia adentro tan profundamente hasta alcanzar el punto estático potencial, inmutable y eterno y simultáneamente alumbra con profundidad hacia afuera. Entonces, esa es la vivencia cumbre. Has rebasado todas las dualidades. Ya no estás buscando tu origen o tu esencia divina entre calpas y paralayas. Yendo para adentro, yendo para afuera, ¿eh? Está buscando la luz de la conciencia. sino que ahora ya llegaste a la culminación final. Alumbra completa, total, absolutamente para adentro y para afuera. Esa es la vivencia cumbre, es intransferible, no se puede hablar de ella, la tienes que tener. Ahora sí, si estamos en oriente, a esta vivencia le llaman Shiva es Shakti, Shakti es Shiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en oriente se concibe a Shiva como esa conciencia pura en la trascendencia, en el estado potencial, en el estado inmutable. La conciencia pura en su estado inmutable, Shiva. Y la existencia es su Shakti, la Shakti de Shiva. Shiva es masculino, ¿no? Esa es la concepción, Shakti es femenina. Entonces, la Shakti de Shiva es el ciclo cósmico. Pero, el punto de conciencia que les estoy hablando ha fundido esos dos. Por lo tanto, se dice, Shiva es Shakti, Shakti es Shiva. Yo soy todo, el uno, el único, el infinito, eterno e inmutable, absoluto. No hay nada aparte de lo que yo soy. Si querían oírlo, eso es lo que yo soy. Y eso es lo que eres tú junto conmigo. No puede ser otra cosa. ¿Entiendes? No puede ser otra cosa. Esa es la verdad absoluta. Porque es inmutable. Por eso se llama verdad absoluta. En el pasado la contrastamos contra verdades relativas. ¿Ok? Esa es la verdad que no puede cambiar. Puedes no advertirla. Puedes no ser consciente de esa verdad absoluta. Eso sí es cierto. Pero no puedes cambiarla. Y cuando la tienes, sabes que es la verdad absoluta. Ahora eres la conciencia de ser absoluta. Y esa es la culminación total. ¿Sí se entendió? Facilito. ¿Entienden? No es difícil, mis amores. Crean, no pongan esas caras porque yo sé que lo que sí tienen que lograr es despertar. Una vez que has despertado, te puedo guiar fácilmente hacia allá. Pero es que es fácil porque tú eres eso. Pero tienes que estar despierto. No puedes brincar desde el estado dormido hasta la conciencia de ser absoluto. Mi vida, no puedes. Puedes desde el estado dormido pasar a la conciencia de ser, que es el ser humano despierto, atento, alerta, vigilante, que se da cuenta de que es. Y de ahí, ya despierto, te puedo llevar hacia allá fácilmente. Porque tú eres eso. Nada más te voy guiando cómo debes llevar tu conciencia. ¿Sí se entiende? Y entonces tú vas de alguna manera siguiendo lo que te voy diciendo y vas cada vez siendo más consciente y vas afinando y afinando esa vivencia. Es cumbre, es última, es final, es una apoteosis. No hay después de llegar a eso más. No hay más. Eso es la única verdad absoluta. ¿Me entendieron? Suena abstracto? Bueno, un poco. Pero nunca las teorías te llevarán ahí. No importa cuántas teorías diseñes, cuántas cosas pienses, cuántas filosofías estudies o teologías diversas. Nada te va a llevar ahí. Entonces la pregunta, ¿qué me lleva ahí? Tu propia conciencia. Porque tu conciencia es la facultad de darte cuenta. Pero sí la tienes que despertar. ¿Estamos? Entonces, con esto que les he dicho el día de hoy, ya tenemos siete pláticas hermosas, creo, para que entonces el buscador, verdaderamente buscador, no saben la sede búsqueda de verdad que tienen algunos seres. No lo saben. Darían todo lo que hay en el universo para tener un vislumbre de lo que ellos son. Entonces, con estas siete pláticas tú puedes ir ubicando perfectamente todo. Ahora, se van a montar en su forma original con sus imperfecciones a la hora de hablar como se ha hablado. Siempre hablar y escribir es un asunto diferente. Se van a montar, ¿no? en una página de internet que se llama Shiba Shambo habladas. Siete pláticas. Y simultáneamente del otro lado yo voy a ocuparme de editar esas pláticas. Es decir, nada más hacer las correcciones de estilo para que se lea como un texto que se escribió, no que se hablo. Pero tienen que estar los dos para que ustedes lo vayan bien. ¿Sí estamos? Esto es hermoso, mis hijas. Entregar algo así, ponerlo en tus manos, es extraordinario. No debes temer nada. Todas las palabras relacionadas con sufrimiento, muerte y todo lo que te pueda atormentar no es nada delante de mí. Nada. Tienes nada más que despertarte a él. Esa es tu naturaleza. Entonces, no puedo hablar de otra cosa. Durante, antes de terminar, durante todos los años pasados me ocupé de otra cosa. Ya lo dije varias veces. Mi ocupación fue ver en las principales tradiciones espirituales del mundo cómo ellos, cada una de esas tradiciones espirituales importantes, explicaba una especie de sendero espiritual para ir hasta la unicidad con el absoluto y qué métodos y técnicas habían propuesto estas diversas tradiciones espirituales. ya quedó ese trabajo terminado. Lo que he hablado en estas páginas, en estas últimas siete pláticas, es la vivencia directa de esta conciencia. Si tú le preguntas a alguien ¿Quién eres? Esto es lo que te divide. Pero para darte lo que yo soy, 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 no se puede describir. Porque no tiene ni una palabra. Entonces, tuve que empezar a utilizar algunas herramientas como el aspecto dinámico, del aspecto estático, hacia adentro, hacia afuera, todo lo que hemos platicado durante estas pláticas. ¿Sí se entendió? Quiero que entiendan que rebasa lo que hemos dicho, el concepto de dualidad última que se llama existencia, trascendencia. Lo estático, lo dinámico, lo potencial y lo actual. Toda esa dualidad queda superada con lo que les he dicho. soy más y por encima de esos dos estados separados, de calpa y pralacha. Mi conciencia está por encima de las dos fundida en una sola. ¿Entienden? En la búsqueda vas yendo hacia una y hacia otra con tu propia atención y conciencia. Pero en el estado último has superado todo. Espero haber reservido, pero necesitan despertar. y con eso es con lo que yo voy a terminar esta plática. Gracias. 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 Gracias.